¡Hola! ¡Soy Lish! Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 102 de Chainsauman. ¡Y madre mía qué capítulo! Porque sí, en este sucedió lo que todos estábamos esperando. Por fin, Denji ha aparecido. Y qué épico regreso tuvo sin duda alguna. Pero bueno, si quieren saber cómo es que todo esto pasó, quédense a ver este video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez con la review. Y muy bien, como recordarán anteriormente, el demonio murciélago había aparecido y se encontraba persiguiendo a Mitaka y Yuko. De esta forma es como comenzamos el capítulo, con ellas huyendo. Lamentablemente son alcanzadas por un golpe de este, la cual las manda a volar y lamentablemente para Yuko, una varilla se le entierra en la pierna. Lo cual obviamente provoca que ella no pueda continuar huyendo. Aunque debido a que había otra persona ahí, la cual termina siendo comida por el demonio murciélago, le da tiempo a Mitaka para pensar qué es lo que tiene que hacer. Ya que en este transcurso vemos cómo es que Yoru trata de convencer a Mitaka de que mate a Yuko, para convertirla en arma y que así pueda luchar contra el demonio murciélago. Ya que debido a que ella se encuentra herida, y más al ser de una pierna, ella no tiene más posibilidades para sobrevivir. Por lo que para que su muerte no sea del todo en vano, debería de utilizarla para luchar contra este demonio. De esta forma, Yoru, al ver que Mitaka se encuentra todavía un tanto nerviosa por la situación, le dice que se tranquilice. Ya que ellas dos son lo mismo y sabe cómo se siente, diciéndole que lo que realmente la atormenta cuando mató a Kikirikin no era el hecho de haberlo matado en sí, sino el que todos la vieran. Pero por suerte, actualmente no se encuentra nadie ahí para verla matar a Yuko, por lo que deberían de aprovechar para hacerla su arma. Recordándole a Mitaka que cuando murió, pensó que si le brindaban otra oportunidad, viviría más a su manera. Terminando por decirle que es necesario matar a Yuko, si ella quiere sobrevivir. Y de esta forma, teniendo un flashback acerca de lo que pasó con Yuko y todo lo que sucedió con sus compañeros de clase cuando mató a Kikirikin. Pero todo esto, a diferencia de lo que Yoru pensaba, hizo que Mitaka tomara valor y cargara a Yuko comenzando a huir otra vez del demonio murciélago. Lamentablemente, como toda protagonista de película de terror, Mitaka termina tropezando y cayendo. Diciéndonos así, que lamentablemente, ella siempre se tropieza en los peores momentos. Mostrándonos un flashback de cómo en una fiesta de cumpleaños se tropezó y cayó con el pastel y cómo es que en una competencia de atletismo antes de llegar a la meta se tropezó. Y así llegando al peor de los momentos. Ya que mientras la ciudad estaba siendo atacada por un demonio, el cual no tiene nombre, ella se encontraba huyendo del lugar con su madre. Pero en el camino, Mitaka alcanzó a ver a un gatito que se había lastimado de la pata, por lo que al notar que el gatito no podía huir más, ella se acercó y lo levantó. Lamentablemente, como ya nos dijo, siempre se tropieza en momentos importantes, por lo que al levantarlo, ella se terminó tropezando, haciendo que su madre tuviera que regresar y la ayudara a levantarse. De esta forma, lamentablemente para Mitaka, debido a que su madre regresó, pasó algo terrible, ya que en ese momento, un automóvil que salió volando debido a los destrozos de aquel demonio, cae sobre su madre. De esta forma, después de un tiempo, cuando todo ha terminado, vemos que ella se encuentra con otra persona, la cual le pregunta si está bien, ya que fue una tragedia bastante grande, dándose cuenta de que ella tiene en sus manos a un gatito, diciéndole que le agrega que lo haya podido rescatar. Pero de esta forma, es como Mitaka finalmente comienza a llorar, ya que por culpa de haber intentado ser una persona heroica, terminó perdiendo a aquello que más apreciaba, es decir, su madre. Y obviamente todo esto provocó que se terminara culpando por lo que sucedió. Y es así como finalmente regresamos a otro flashback, en donde vemos cómo es que Yuko le dio sus zapatos a Mitaka, la cual le recrimina que si acaso solo le da aquellos zapatos porque le tiene lástima, y que ella realmente prefiere mil veces que se metan con ella a que simplemente le tengan lástima. Por lo que Yuko, en vez de ofenderse con las palabras de Mitaka, le dice que puede pensar lo que ella quiera, que realmente le da igual lo que piense, si considera que lo que está haciendo es lo correcto, ella se da por satisfecha. Algo que sorprende a Mitaka y le dio justamente el valor para tomarla en brazos e intentar salvarla del demonio murciélago. Por lo que vemos que ella logra levantarse de nuevo después de haberse tropezado, gritando que ella también quiere vivir así. Es decir, su madre murió por su culpa, pero en aquella ocasión, e igual en la ocasión en la que mató a Kikirikin, de cierta forma estaba haciendo lo correcto. Y es por eso que ella piensa salvar a Yuko pase lo que pase. Lamentablemente, para Mitaka parece que esto no es suficiente, ya que el demonio murciélago termina por alcanzarla y se la come. Pero, 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 es aquí justamente donde inicia lo verdaderamente importante del episodio, ya que sí, como se estarán imaginando, es aquí en donde llega el Shine Sauman, debido a que él se encontraba peleando contra otro demonio, el cual se trataba del demonio cucaracha, y debido a que estaban peleando por la zona, llegan justo en el momento necesario para poder salvar a estas chicas, ya que el demonio cucaracha cae encima del murciélago, provocando que este termine por escupirlas. De esta forma, una vez que las chicas están a salvo, continuamos viendo la pelea de Denji versus este demonio cucaracha. Y a pesar de que en un principio parecería no ser tan poderoso, vemos que a pesar de que Denji le está causando un gran daño, aún así el demonio cucaracha logra agarrarlo y mandarlo lejos. Pero esto no es suficiente, ya que de igual forma parece que no ha debilitado para nada a Denji. De esta manera, es como al demonio cucaracha se le ocurre un plan. Toma a un estudiante y a un carro de la zona, diciéndole a Denji a quién va a elegir salvar, a un estudiante con toda una vida por delante o a un vehículo con cinco abuelos, a quién piensa salvar el aliado de la justicia. De esta manera es como termina por soltarlos para que Denji decida a cuál salvará. Pero para la sorpresa de este demonio, Denji se lanza contra él y deja caer al estudiante y al automóvil. Y es así como finalmente Denji logra acabar con este demonio. Y sí, lamentablemente para aquel estudiante y el automóvil también están muertos, pero detalles. Lo importante es que vemos que Denji tenía otro plan, ya que en el edificio que se encontraba por detrás del demonio cucaracha, vemos cómo es que había un gatito que se encontraba a punto de caer del edificio, el cual es salvado por Denji. De cierta forma dándole una respuesta a aquel demonio, ya que él le dice que se olvidaba del gato. Y es así como vemos que tiempo después en las noticias se dice que vuelven a ver otra hazaña de Chainsaoman. En esta ocasión él ha salvado a un gatito de un demonio cucaracha, diciéndonos que todas las vidas son igualmente importantes. Pero bueno, de esta forma es como termina el episodio. Sin duda alguna me encuentro súper feliz de haber visto el regreso de Denji y de hecho de una forma bastante épica. Cierto, esto me lleva a preguntarles, ¿a ustedes a quién hubieran salvado? ¿Al gatito como lo hizo Denji o bien al estudiante o al automóvil? Les dejaré una encuesta en la sección de comunidad sobre esto. Yo sí salvaría al gatito como Denji. Ahora sí, continuemos con el análisis. Primero que nada creo que lo más importante que tenemos que preguntarnos tras su aparición es si es que Yoru lo vio, ya que sinceramente después de haberla salvado es muy posible que Mitaka no se haya dado cuenta del todo de que Denji la salvó, debido a que incluso justamente en la escena en donde el demonio murciélago las escupe, ellas no parecen tener a la vista la imagen del Shainsawman peleando contra el demonio cucaracha, ya que se encontraban dentro del edificio y lo que alcanzaron a ver era cómo se aplastaba el demonio murciélago. Es por eso que es posible que simplemente después de ver esto, ellas hayan salido huyendo desde el edificio y al final de cuentas Yoru no haya podido acercarse a Denji. Pero eso sí, hay una cierta posibilidad de que esto sí haya ocurrido y de esta manera tengamos la oportunidad a ver el primer encuentro entre estos dos, aunque tal vez incluso es posible que Yoru le diga a Mitaka que no es necesario que se le acerque, sino más bien que lo siga para ver en dónde se esconde. Pero bueno, una vez dejando en claro esto, otro dato interesante que me gustaría mencionar es que de cierta manera el hecho de que en este capítulo Denji haya salvado a un gatito, creo que nos hace mucha referencia a lo que sucedió en aquella pelea contra el demonio murciélago hace mucho tiempo, en donde Denji de igual forma va a salvar al gatito de Power, es decir, a Nyako. Y si es que esto sí es una referencia a aquel momento, la verdad es que me gustó bastante. Y justamente siguiendo enfocándonos en esto, otra de las cosas más importantes que se nos demuestran acerca de lo que Denji actualmente representa para la sociedad, es el hecho de que a pesar de que él había dejado morir a un estudiante y a un automóvil con cinco personas adentro, vemos que los medios no resaltan eso, sino más bien resaltan el hecho de que él logró salvar al gatito, haciendo énfasis en la confianza que le tienen y que actualmente, aunque cometa errores como tal, parece ser que simplemente los ocultan o tratan de mostrar lo bueno que él hizo. Algo que sinceramente me parece muy interesante, ya que de cierta forma actualmente Denji se encuentra siendo protegido por las personas en cierto modo. Pero bueno, por otra parte, otra cosa importante es que el siguiente episodio saldrá en dos semanas. Esto bien quizá nos quiera decir que a partir de aquí es probable que los episodios de Chainsauman sean quincenales, pero por otro lado también existe la posibilidad de que el episodio que continúes sea tan importante como lo fue este, o al menos que sea más largo de lo usual. Porque sí, al parecer en una entrevista reciente que se tuvo con el autor, dijo que cuando se tome esta clase de descansos, es porque va a hacer páginas a color o bien el capítulo va a ser más largo, refiriéndose a que probablemente sea de importancia. Y fue justamente lo que sucedió con este episodio, ya que de cierta forma al ser la primera aparición de Denji después de un tiempo, el capítulo fue más largo de lo usual, permitiéndonos ver una batalla completa de él y demostrándonos su fuerza actual, algo que sin duda alguna es muy importante. Por lo que en el próximo episodio puede que lo sigamos viendo y se nos demuestren más cosas importantes, ya sea el hecho de que se encuentre con Mitaka y Yoru o bien que se nos muestre más acerca de su vida actual. No lo sé, díganme ustedes en los comentarios qué piensan al respecto. Pero bueno, creo que ahora sí hemos terminado con la review. Espero les haya gustado mucho, no olviden dejarme en los comentarios qué les pareció el capítulo y creo que sin duda debió de haberles encantado porque sinceramente quién no va a amar la aparición de Denji. Recuerden que si les gustó la review, denle like y suscríbanse si no lo están, además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Emanuel Castro, Lestadal Mora, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Luis Macosta, Alex Gamer, Armos ZZ, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado Castillo, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.